Hola hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal mira como se hace hoy hablaremos de la vinculación entre instagram y facebook como hacerla y que errores se pueden presentar empecemos muy bien chicos, bienvenidos a un tutorial mas antes de comenzar les recuerdo que si hacen click en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora si empecemos a hablar acerca del tema bien, son muchas las personas que hoy en día se esfuerzan por tener su propio negocio online o su propia marca bien sea personal como creador de contenido o quizás como vendedor de infoproductos bien, el punto aquí es que sea que te estés formando como un negocio online físico, como un emprendedor a nivel de creación de contenido o infoproductos te puedes apoyar en instagram y facebook bien, entre ambas plataformas hay más de 3000 millones de usuarios conectados y lo mejor es que como ambas plataformas pertenecen a meta tu puedes vincular a ambas cuentas para que puedas hacer uso de lo que se conoce como el planificador de contenido para que tengas acceso a lo que es la creación de anuncios a través de el gestor de anuncios o creador de anuncios como también se le llama para que también tengas acceso al meta business pro entre otras cosas es decir, vincular ambas cuentas te va a ayudar a mantener de forma más organizada y de forma más automatizada lo que es toda la programación de redes sociales y pautas publicitarias pero como se hace la conexión bueno en realidad hay varias formas pero lo primero que debes tener presente es que una forma muy sencilla es hacerlo desde instagram ingresas a instagram y una vez que estás aquí te vas a ir a lo que son las tres rayitas o el menú de hamburguesita como algunos lo llaman te vas a configuración y vas a buscar la sección de cuentas en la sección de cuentas vas a buscar el apartado de compartir la información aquí compartir en otras apps te va a aparecer facebook, whatsapp, twitter, tumblr, ameba y ok.ru obviamente si quieres conectar con facebook tienes que tocar en facebook una vez que toques ahí tienes que tener tu sección de facebook abierta en tu teléfono móvil esto es muy importante también para que se pueda hacer la vinculación cuando sencillamente tengas la sección abierta se te va a pedir que coloques tu clave y contraseña y listo tendrás instagram como tal vinculado ok ahora porque hay algunas personas que no pueden hacer esto bueno te daré las razones y el cómo solucionarlo bien una de las razones puede ser como tal que tu cuenta de instagram sea una cuenta personal muchas veces no sabemos la diferencia entre una cuenta business y una cuenta personal o una cuenta profesional como realmente se le llama las cuentas profesionales están creadas para emprendedores negocios creadores de contenido y cualquier otro tipo de negocio que necesite medir estadísticas que necesite llevar de forma organizada un control de sus métricas y que además de esto necesita automatizar su negocio mientras que las cuentas personales pues obviamente no necesitan todas esas herramientas ni botones porque las personas en general solamente les conviene subir sus fotografías o vídeos para tenerlos como recuerdo o compartirlos con sus amigos entonces tienes que crear como tal tu cuenta profesional es fácil claro que sí en realidad lo que tienes que hacer es irte a lo que es la configuración de tu aplicación en instagram te vas a cuenta y aquí abajo dice cambiar tipo de cuenta es allí donde vas a seleccionar cuenta profesional ok normalmente aparece profesional a mí no me aparece porque obvio ya la cuenta está como negocio entonces sólo me da la opción de cambiarme a cuenta personal o a cuenta de creador de contenido ok bien otro error que se puede presentar es que como tal no tengas abierto tu facebook en el teléfono móvil y obviamente por eso no conecta y otro error puede ser que la cuenta de instagram ya la tengas vinculada a otra cuenta de facebook no pueden estar conectadas a dos plataformas tiene que ser una por cada cuenta bien regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo